Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Visitaremos algunos de los talleres realizados por el INCINE en 2017, orientados a la formación y perfeccionamiento de profesionales de la industria cinematográfica. Desde cómo pensar tu proyecto, cómo escribir guiones para niños, y otro enfocado a la venta, exhibición y programación cinematográfica. Cine Secuencias, sábado 21, 30 horas, por Canal 14. Gracias por ver el video.